Con una marca hicieron valer su opinión, son 10 proyectos los que están a votación y durante el segundo día de la consulta nacional, los mexiquenses no dejaron de participar. Adultos mayores fueron los que más participaron. Inversión en infraestructura y conectividad del país, apoyos a estudiantes y adultos mayores son de las propuestas con mayor votación. Para mí es importante el de los adultos mayores, siento que sí se las ha descuidado mucho y también lo de las becas está muy bien, porque yo tengo amigos que sí dejaron la escuela por parte de que no tenían recursos para seguir estudiando. Me encanta la idea de plantar árboles maderables para reforestar nuestras tierras, generar empleos y lo de la refinería en dos bocas para generar gasolina barata y abatir la inflación. En el primer día participaron alrededor de 300.000 mexicanos en las 1.098 mesas distribuidas en 538 municipios. Será hasta las 18 horas de este domingo cuando las mesas cierren y comience el conteo final de resultados. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!